Dale, no puedes ¡Casi! ¡Trásela, trásela! ¡Ande, buscá el ojo, ande, buscá el ojo! ¡Pucha! Bueno, vamos a hacer magia ¡Sos un chiste! Dale ¡Cuidado, arriba! ¡Cuidado! ¡Bueno, ok! ¡Odio, odio! ¡Vamos para abajo! Ok, qué imbécil ¡Verdad, me inquieto! ¡Me asustó! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Verdad, me atras! ¡Verdad, me atras! ¡Huy! ¡Dumu a, car! ¡Ayúd. ¡Aguda, aguda!